Yo tenía mejores armas que él Porque él había hecho el de Zeus, el de la parte de arriba El de Zeus y tú el otro, ¿no? Claro Es que ni siquiera bajó a por mí, se piró Ya Pero lo lógico es que cuando haces aquel, bajarás al de abajo Sí, pero veo que tú ya tenías emerales y se me gobe Además cerraba bien, no se iba para ningún lado raro No se iba para las alturas, estaba en un cierre guay Cada vez toca ahí arriba, donde está aquel ángel ahí arriba También es asqueroso el país Si no tienes alas, estás jodido El cierre ahí es muy jodido, ¿eh? Bueno, a ver si por lo menos consigo a... A la Artemisa, oye, en esta hora hay poco Bueno, va a ser complicado conseguir a la Artemisa Va a ser complicado, tendría que hacer... Buf 20 Más de 20 chismas Ah, bueno, mira He subido nivel En esta partida que he acabado, tío Bueno, bueno, bueno Ya tenemos otras 5 Eh, gente Vale, ha batido Vale Vale, ha batido a uno, ¿eh? El compañero no sé dónde andará Tendría que estar por aquí cerca también No sé que haya venido de aquí abajo ¿Tú lo has visto al otro? No, ¿verdad? No Por la estación igual Voy a echar un ojo No lo veo ni por aquí abajo Ni nada ¿Qué es esto del agua, tío? ¿Ha puesto una habilidad del agua? Franco, buenísimo Franco morado Eh, gente allí abajo Me lo ha batido ¿Qué coño no ha pasado? ¿Ha desaparecido el mapa? Está en el agua Vale Uno menos Pero el otro compañero No sé dónde está, ¿eh? Ese no cayó del tirón, ¿eh? El de ahí abajo No cayó del tirón Tiene que haber otro ahí, ¿eh? Bueno, mira, me reventa esta mierda del agua, tío Tiene que haber otro por aquí, ¿eh? ¿Ya has cogido la ESA? Sí Ya que me ha salido ahí Me tienes un franco morado con mira holográfica Ya tengo uno No, pero holográfica no tengo Con mira larga Perfecto Vale, guay Hostia, te ha aquí la atormenta, bro Un medallista hay aquí, ¿eh? Está aquí cerca ¿Y esto qué es? Dominio de agua ¿Qué coño es esto? Sí, yo lo tengo, no sé Pero buenas hostias, eso, ¿eh? Es infinito Es un arma ¿Qué coño han metido ahí? ¿Qué es eso? No lo sé Vamos a... Mira que aquí arriba viene... Medallistas, ¿eh? No hay coche aquí ni nada Vale, el búnker está para abrir, ¿eh? Pues ahí estarán los medallistas Esperando que se abra Aquí arriba no hay nadie, ¿eh? Pasa que va a venir la atormenta para aquí, ¿eh? Ya, pero bueno Estamos en buena dirección, ¿no? Sí, pero no hay coche No hay nada A no ser que haya un coche aquí arriba Nada, tenemos que tirar para viñedo Con línea recta Si no, nos coge la atormenta Esto se va a abrir Pero ya fuera de zona, tío Nada, no hay coche No hay nada aquí, ¿eh? No, vamos a la tirolina Aquí no hay nada Aquí no hay nada de nada Medallistas a la derecha Se estarán en las casas Seguramente Están ahí en viñedo Pegándose, están pegándose ahí Están pegándose Sí, están tirando rayos No veo a nadie, tío Allí abajo, allí abajo Madre mía, tío En serio Vaya, vaya arma de mierda, tío Tengo gente aquí conmigo, ¿eh? Ya no tengo balas Ya no tengo balas Es un bot Era un bot No, pero hay gente aquí Hay gente aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Me oyes? Encima Ya arriba no he tejado Sí 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 Tío Tío Bien por aquí Bien por aquí, ¿eh? Tornenta, ¿eh? Tornenta, ¿eh? Tornenta, ¿eh? Tornenta Nada, tira Tornenta, no tengo stamina Déjale Déjale en el suelo Aquí Ya sé que avanzar mucho, ¿eh? Tenemos que avanzar mucho, tío Mierda, tío La tormenta De verdad, tío Es que es horrible Esta mierda Es horrible De justa mierda Estoy muerto Ya están reviviendo Madre mía Jardín ¿Cómo vas? Yo, escapando Están pegando aquí adelante Está disparando al bot Vale Están muertos Me disparan Me disparan al bot Mierda Ya han revivido, tío ¿Dónde estás? Mierda Me tiré a da uno Tenía medallón Vamos a juntarnos No tengo escudo Mierda Mierda Están ahí arriba No tengo nada No tengo ni franco No tengo nada Joaquín Toma, ven, ven No tengo No tengo Esté a tope Cúbreme, cúbreme Yo no, yo no Es que me están atacando ahí, tío Enfrente Ahora viene para aquí la tormenta, tío Dios De verdad Menos mal que estamos con esta mierda Verde Sí, sí Pero estamos rodeados de peña Ya, ya, ya Tengo todas las armas descargadas ¿Me has matado? No Me estoy quedando sin balas Está caminando La colega ya ha muerto, eh La habrá cogido la torre Cuidado que por aquí había peña, eh Vamos a coger la zona ya Vamos a esperarles aquí No tenemos franco, tío No tengo balas de franco No tengo nada, tío Es que de verdad He partido más arriba Cuidado, Joaquín Que hay gente al otro lado Qué asco Hay gente por ahí arriba Y por detrás Vale Joder Mierda Me pegaron en la cabeza, tío Joder Está una cosa chunga, tío Ahora viene un coche Y no tengo curas Ni escudos Estamos de la mierda Dios de la mierda, eh No tengo vida Ni escudos, tío No me puedo poner No me levanto el Joaquín Si no Si me van a volver a tumbar No es que no tengo para curarme Del puente Del puente Estoy más mierda Que mierda Tama un plátano Me falta escudo Conseguimos subir ahí No, no podemos subir por ahí No, no es que más Para qué es esto Espera, por aquí Disparos por aquí Me pegan un tiro Y estoy muerto Sin escudo Queda noche Es que no hay nada por aquí, tío Lo único en la casa aquella, tío Ya, pero allá había peña Ya Es que hay peña Entonces necesito escudo, tío Me van a tumbar de una Sin escudo me tumban de una No, tienes aquí cosas Mira Uff Yo no tengo balas de sniper No tengo nada Vale Estoy de la mierda Han muerto un medallista Una poti Tirolinas, eh Aquí no hay nada Ni poti Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Sí, sí, sí Ya veo Uno al suelo Zona Bueno, estamos en zona, eh Quedan seis Quedan dos equipos ¿Y este balas de Franco? Aquí hay gente Sí, pillé balas de Franco, sí Estoy a full De estar a cero a estar a full Vale, tengo tres botiquines Y seis minis Mira, unas lapas, tío No sé si escogerlas, eh Un plátano y ya Un plátano Tenemos que movernos La tormenta avanza ya En cero coma Esto va a estar la cosa ya jodida, eh Sí, porque ha ido para allá Están allí al fondo Los cabrones Tengo un medallón Pero no sé cuál es, tío A ver Tenemos que cruzar, eh Tengo el medallón de combate Tú, Joaquín El que hace daño El de Ares ¿No? Sí Tenemos que cruzarlo Están por allí, eh Hay dos tumbados Oh, el 305 Le he cascado, eh 305 Con el medallón de daño 305 Le he pegado Están muertos, eh Vaya tiraco, chaval Detrás de la rueda No llega Vamos Le maté Le maté Le maté Le maté, chaval Con el franco Le maté con el franco Y con la mira holográfica Claro, aproveché Me acordé que tenía el medallón Digo, voy a utilizar el franco, joder Que tengo el medallón Bien ahí, crack 5 kills Vamos Tengo 3 solo Creo que poquitas kills hemos hecho Sí, bueno Pero hemos estado ahí jodidos, eh Estamos ahí rodeados Sin balas Sin balas Sin curas Sin nada Menor mal Y tú ya Tras de la toalla No me levantes No me levantes Joder Claro, porque Digo, sin escudos Sin curas Cada vez que me levantan No tengo nada Me van a tumbar en nada No merecerá pena No, pero hay que intentar Sobrevivir, ¿no? Oh Bien, coño Me le pegué Un franco de 305 Chaval, en la cabeza Le salió un amarillo 305 Y luego el último Que estaba detrás del árbol Con la mira holográfica Y digo, más o menos Aquí calculo la caída Pum Pues no sabía Que quedaba ese, eh No, yo creo que Quedaba otro Pero no Quedaba ese solo Claro No, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que No, yo creo que